La pelota es de Mora Aquí está Mora, atención Para mí es un partidazo Mora tocó para Driuss y está el gol ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡De River! Lo hizo Driuss y señoras y señores Gran partido de Mora Señores, River 2 Libertad 1 Driuss y lo hizo La cambiaba Kavenagui Señoras y señores, se viene Mallada, atrás lotina Solari Sigue Mallada, Mallada Libre Solari, viene el centro para Kavenagui Viene el centro, el arquero Rebote, gol de Driuss y ¡Gol! 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 ¡De River! Sí, gol de Driuss y a los 30 minutos de este primer tiempo El pibe de River, el muchacho del equipo de Gallardo Dice que River le está ganando Aurión de Santa Fe en apenas 30 minutos ¡2 a 0! Maidana De cabeza la sacaba bien Chiarse Gerard Leviter otra vez en el anticipo Kavenagui ¡De Bomba! ¡Gol! 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 El paso del pil, el pil de Driuzzi, le dio de bomba, le dio de afuera. River le está ganando a Banfield a los 20 minutos de este primer tiempo. Rodríguez, Vitti Martínez, la dejaba para Saviola, se viene el conejo, se viene Cavenagui. Ahí la tiene Cavenagui, para adentro va Saviola, le pasa Martínez, le pasa Martínez. Cavenagui para Martínez, qué bueno, qué bueno, qué bueno, para Saviola, para Saviola, para Saviola, para Saviola. Y se muestra Lario, toca para Pitti Martínez, ya voló Driuzzi, ahí está Driuzzi, gola, goooool. La pelota de River, Martínez, filtrándola para Bertolo, le dejó un rebote a Driuzzi, y golazo. ¡Gooooool de River! Lo hizo Driuzzi, empata el partido señores, 10 minutos, primer tiempo, River 1, San Lorenzo 1, Driuzzi lo hizo. Se presentía de alguna manera, porque los dos... Se la dio mal a Fernández. La regaló Kalinsk, Mercado, mete el chanfle, bueno, muy bueno, ahí está Driuzzi, ¡Gooooool de River! Lo hizo Driuzzi, qué pelota metió Mercado señores, empata River 2 a 2, casi a los dos minutos. Y el origen fue Mercado, pero el control... Claramente de Pico, ley de ventaja, va al centro, atención, ¡ahí está! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River! Driuzzi lo hizo, señoras y señores, a los tres minutos del primer tiempo, se durmió el fondo colombiano. ¡Fenomenal el árbitro del partido, el señor Carrillo, la ley de la ventaja, señoras y señores, empuja, anticipa a Driuzzi, ¡River 1! ¡Santa Fe de Bogotá, 0, gana River! La dejaba pasar de Alessandro, se viene con la pelota, atraviesa ahora Nacho Fernández, para acá quien la tiene, Moreira, viene el centro, sí, para Lario, para Lario, para Lario, para Lario, la buscaba el PT, ¡Driuzzi lo hizo! ¡Gooooool de River, sí, de River, apareció Seba Driuzzi, el goleador de River, por lo menos en los últimos... Tiene para acá Casco, que libre está Lario, a Lario, a Lario, atención que se viene Driuzzi, ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River, sí, señor, gol de River, gol del Seba Driuzzi! La buscaba Lario, rechazaba a Barreiro, lateral ofensivo, corresponde a River, se va a venir D'Alessandro, se vendrá D'Alessandro en el equipo de Gallardo, se irá Andrade, atención que la tiene para acá River, la querían entregar para Andrade, lo marcan, sale el arquero, quedó ahí, va para Driuzzi... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Mina, Mina, sigue Mina y se emocionó y le quiere pegar Mina, se arrepintió ahora, miralo donde está Mina, Lario, vale, 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 cántalo, 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 Driuzzi otra vez, ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River, el goleador de River es Seba Driuzzi, se animó el flaco a Lario, todo arrancó en Mina, le pegó a Lario el rebote del arquero y Seba, sí, otra vez el goleador... Le va a quedar la pelota para Milton Casco, aquí la tira Andrade, qué libre está D'Alessandro, qué libre está D'Alessandro, sí, aquí está el cabezón de D'Alessandro, pica Driuzzi, libre a Lario, D'Alessandro lo vio, viene para Driuzzi, 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 Driuzzi... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De River otra vez, sí, otra vez el Seba, el Seba, Driuzzi, la armó, la armó... Insiste el chiquito, allí va, el habilidoso Andrade, viene para Driuzzi, en cara a Driuzzi, está afilado, Driuzzi apunta, dispara... ¡Gooooool! 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 ¡River! Sebastián Driuzzi está afilado, estaba haciendo todo bien el pibe, que aguanta de frente, de espalda, que toca, que va... ...para que se venga otra vez Moreira, a ver si le pega Moreira, la sacó Moreira para Mora... Ahí la tiene Mora, viene River, se entra de Mora... ¡Gooooool! 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 ¡Gol! ¡River Driuzzi de anticipo! A pegar Lemura, busca por arriba, River viene el centro cerradito ¡Gol! ¡Gol! ¡River Driuzzi! ¡Gol! ¡Millonario! El goleador del campeonato, por el segundo palo apareció se iba a Driuzzi Después de que la peinaron, solista y solo, Driuzzi la empijó ¡Loco Rigago, cambio de frente! La pilota para Nacho, insiste River ahora La mete contra Loria para Adolesando, la paró con la derecha Le quedó para la derecha, centro, pasado Peruzzi de cabeza, está el gol, tiró! ¡Gol! 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 De River Driuzzi lo avisa! A los 33 minutos del primer tiempo Boca está lo mejor Pardo se va a adelantar Driuzzi, ahí va Driuzzi, Driuzzi, Driuzzi ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Sebastián Driuzzi con categoría, esperó que se mueva el arquero Niveo La termina empujando casi al medio del arco, gana River que ahora la da vuelta a los 31 del segundo tiempo River 2, Olimpo 1, Sebastián Driuzzi el autor del gol Similar a la primera ejecución de Alario el jueves en Córdoba Similar lo que hace el arquero moviéndose En general hace esto Champagne de ya torcerse a un costado Driuzzi lo mira en la carrera, después lo relojea Tiene la decisión tomada de borde interno, abajo, al medio, apenas a un costado